¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Hoy estamos con la guía de Jägger, el tercer agente al que le vamos a hacer estas guías que estamos haciendo de todos los personajes del juego Y bueno, me lo habíais pedido bastante en los comentarios He visto que era uno de los personajes que más habéis pedido en los comentarios Así que he decidido darle prioridad porque, bueno, mi idea era hoy hacer Thatcher Pero bueno, visto que me habéis pedido mucho Jägger Pues vamos directamente con este pedazo de agente alemán Agente que como veis va a ser un dificultad 2, velocidad 2, salud 2 O sea, un personaje bastante estándar Aunque la dificultad yo personalmente se la bajaría a 1 Realmente donde radica la dificultad de esta gente es en su arma Ya que bueno, va a ser un arma bastante complicada de manejar Pero que yo os voy a dar una serie de tips para manejarla con facilidad Como en todas las guías, vamos a entrar dentro del equipamiento y vamos a comentar qué es lo que tiene Jägger En este caso disponemos de la M870 Una de las mejores escopetas del juego, sin lugar a dudas Y que bueno, si no estuviese concretamente en este agente Si estuviese en otros, creo que sería un arma que se usaría mucho Pero este arma tan solo la tienen Jägger y Bandit Bueno, y creo que también la nueva ¿Cómo se llama la nueva? Ahora que no me acuerdo También Thorn, es verdad Entonces, bueno, es una escopeta que la tienen pocos agentes Pero los agentes que la tienen, generalmente tienen una alternativa mucho mejor Que en este caso es la 416 Carbine ¿Vale? Uno de los pocos fusiles de asalto que vamos a tener en defensa Ya que generalmente en defensa tenemos subfusiles En cualquier caso, tenemos esta escopeta que ya os digo Es muy buena opción, es una arma muy buena En la que yo recomiendo como siempre llevar un láser Porque las escopetas generalmente compensa llevar láser Ya que concentrará el fuego en donde estemos apuntando Y no será tan disperso Así que bueno, una escopeta siempre vendrá bien Y bueno, una mirilla que siempre la podéis poner para Bueno, tener una visión más nítida Aunque cierto es que este arma sin mirilla La verdad es que va también muy muy bien Así que bueno, tendremos esta escopeta Que de general no será el arma que vamos a usar De primeras Pero sí que es verdad que bueno, que es un arma Ya os digo que no hay que infravalorar Ni mucho menos porque es muy buena Continuamos con su arma principal El arma que más usaremos Con este personaje que se trata de la 416 La 416 que dispone de la mirilla de punto rojo Bueno, de última generación digamos La última que incorporaron Una holográfica y una reflex Aquí como siempre irá a gustos Aunque generalmente la holográfica es la que más se suele utilizar Dispondremos de casi todos los accesorios Por no decir todos los que hay en el juego En cuanto a cañones Ya que tenemos silenciador, reductor de fuego Compensador, freno de boca y cañón ampliado Como ya expliqué en la primera guía de Sledge A Jägger le vamos a poner freno de boca Porque va a ser el accesorio Que mejor se le adapte a su fusil Muchos diréis pero no igual que freno de boca Es para las armas inautomáticas Eso es que habéis jugado poco a Rainbow Six Porque no nos tenemos que quedar solo Con la descripción del gadget Que en este caso sí que es verdad que pone Disminuido el golpe de arma al disparar en modo individual Sino que tenemos que profundizar en el gadget Y como ya expliqué El freno de boca muchas veces Compensa en armas automáticas Para que os hagáis una idea Yo no jugaba prácticamente nada a Jägger Después del nerfeo que le hicieron de recoil Que bueno que si lleváis poco tiempo jugando Pues que sepáis que ya antes era un láser Y le hicieron un nerfeo de recoil Que lo que hizo fue que sea un arma completamente incontrolable Y gracias al descubrimiento de ponerle freno de boca He descubierto que es una de las armas más sencillas de manejar Obviamente tiene recoil Pero sí que es verdad que es muy 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 llevable Así que 100% recomendado freno de boca Frente a cualquier otro accesorio O sea no hay color Siempre el freno de boca Con la 416 de Jägger Lo notaréis Aparte que como ya he mencionado El tip para manejar el recoil Con Jägger es este Es ponerle freno de boca a su arma De verdad que lo notaréis Muchísimo muchísimo Vamos con Bueno de hecho Si os fijáis en Fijaros abajo en la derecha En donde pone retroceso Si os fijáis Con todos los accesorios La primera bala se va súper alta Fijaros en Bueno en el spray verde Y si ponemos el freno de boca Si os fijáis el spray verde Está muchísimo más abajo O sea que es que además El juego te lo está diciendo Que con el arma que menos recoil Vas a tener es con esta Cierto es que en un fuego automático Absoluto El arma se te va a ir muy para arriba Como sale Pero ahí es donde entra la habilidad Ahí es donde entran nuestras manitas Que serán las que se encargan De controlar el retroceso Es mucho más fácil controlar Este tipo de retroceso Que controlar por ejemplo Este que está completamente Incluso fuera Del esquema que nos ponen ¿Vale? O con cualquiera de estos En todo caso reductor de fogonazo Pero es que ni eso O sea Ya os digo Freno de boca Luego Empuñadura Solo tiene una Así que siempre puesta Empuñadura vertical Ya que solo nos dará beneficios Que en este caso es menos recoil Un láser que como siempre será opcional Aunque bajo mi criterio No lo pondría Y bueno Las skins que podéis siempre Colocarle Por el lado de las armas secundarias Tendremos la P12 Una pistola también Muy buena No es de las mejores Mejores Pero sí que os verá Que da muy buen juego Y bueno Que podemos poner un frenito de boca Que siempre ayudará A que tenga menos recoil Aunque tampoco es descartable Usar el silenciador Pero bueno Siempre freno de boca Porque nos ayudará Porque nos ayudará bastante Y bueno Como siempre El láser A opción de cada uno En cuanto a dispositivos Tendremos la cámara antibalas Y el alambre de espino Cámara antibalas Yo creo que está más enfocada A si jugáis en equipo Completamente Es bastante buena Y más con los últimos Y más con los últimos Buffos que ha recibido Pero cierto es que un Jägger alambres Siempre va a ser Mucho mejor A la hora de Bueno De jugar cualquier punto Ya que podemos adaptarnos Mucho más Y más si jugáis solo Q o duo Así que Unos alambres con Jägger Siempre vendrán Guay En cuanto a su dispositivo Se trata del ADS Del sistema de defensa Activa Que será Pues como un sistema Trophy Es decir Un gadget Que pondremos en paredes O suelos Y lo que hará Será frenar Un explosivo Cada vez que Que bueno Que este gadget Lo detecte Obviamente tendrá un cooldown Que ahora bueno Os enseñaré in game Vamos a profundizar Un poquito más En su habilidad Los gadgets Como ya he mencionado Que podremos colocar Tanto en paredes Como en suelos Como veis El rango Es bastante amplio Y disponemos De un total De 3 De estos ADS Que nos ayudarán A parar Cualquier tipo De dispositivo Explosivo Ya sean Por ejemplo Granadas flash Granadas frag Humo Pueden ser Candelas de Jhin Pueden ser Los pepos de Ash Pueden ser Cualquier tipo de explosivos Inclusive Lagoon 6 Lo único que no detendrá Serán los kairos De Ivana Por ejemplo Que no son Como tal Explosivos Es decir Por así decirlo Para todo lo que sea Explosivo O cegador Bueno obviamente Un flasazo Del escudo de Blitz No pero bueno Cualquier dispositivo Por así decirlo Que se lance El dispositivo de Jager Además es Por así decirlo Infinito Tiene un cooldown Eso si Entonces cuando nosotros Lancemos algo Por aquí Imagina que me tiran Una granada Este lo frenará Y tendrá un cooldown De unos 6-7 segundos Aproximadamente Hasta que se vuelva A reiniciar Dará un ruido El gadget Y se volverá A activar De tal forma Que tenemos que Intentar jugar Bastante inteligente Con este gadget Porque generalmente La gente tiene 3 flashes O 2 frags Con lo cual Imaginad que nos quieren Lanzar una granada Desde este pasillo Hasta aquí Si yo solo pongo Un Jager Y me lanzan Esa granada Frag El Jager lo parará Eso está claro Pero si lanzan otra Voy a morirme Entonces para evitar Ese tipo de cosas Siempre vamos a colocar Dos Jagers ¿Vale? Esto sobre todo Para los que estéis Entrando nuevos O estéis retomando Rainbow Six Porque antiguamente Jager no funcionaba así Entonces ahora hay que Tenerlo en cuenta ¿Qué debes hacer Y qué no debes hacer Con Jager? De forma general Ya os digo Esto si usáis Estrategias con equipo Pues esta parte O podéis saltar Obviamente Pero de forma general Lo que vamos a hacer Con Jager Es colocar sus gadgets Siempre dentro de los objetivos ¿Vale? No voy a llevarme El gadget Por ejemplo Aquí A no sé qué Pues lo dicho Estéis jugando en equipo Y sepáis que aquí Va a jugar una persona Ancla Y le necesita ayuda Etcétera Si estáis jugando solo Q O con amigos O chill Los puntos básicos Para colocar Jager Siempre será dentro De las bombas Por ejemplo Aquí Y por ejemplo Pues podemos poner otro Detrás de la mesa ¿Vale? Esto es lo que tenemos que hacer Porque así Cualquier enemigo Que intente tirar Una flash desde aquí Pues el gadget De Jager Lo va a parar Y como veis Tampoco pueden romper el gadget Tendrían que avanzar Y romperlo O quemarlo O romperlo Con una Twitch O cualquier otro Elemento Que pudiese deshacerse De Jager De esta forma Pues siempre vamos a tener Los puntos cubiertos Como Bueno Como briconsejo Diría que siempre coloquéis Dos Jagers juntos Y uno separado Dos donde haya más conflicto Que en este caso sería A Y otro separado Que por ejemplo Sería aquí en mármol Que es donde bueno Sería el segundo punto Más conflictivo De por ejemplo Esta zona De banco Ok De todas formas También podéis colocar Los tres Jagers juntos Para hacer muchísima Más presión Y que por ejemplo No puedan tirar Ningún tipo de granada Por esta zona Lo que no debemos De hacer con Jager Es colocar Los gadgets En ángulos Donde puedan romperlos Con facilidad Por ejemplo No podemos poner Un Jager aquí Ya que cualquier enemigo Que pique esta zona Podrá romper el gadget Pegándole un tirito Como veis aquí Se le podría romper Entonces siempre Tenéis que jugar Un poco inteligentes E intentar esconder Los Jagers Aquí radica un poco La dificultad De este personaje Ya que tenemos que Conocer un poquito Los mapas Y saber donde colocar Esos gadgets Aprovechad que también Se pueden colocar En el suelo Y que su rango Es bastante grande Por ejemplo Si yo quiero defender Granadas que entren Por esta puerta Puedo colocar el gadget Aquí sin ningún problema Porque como veis El área llega Entonces cualquiera Que intente tirar Por aquí una granada Pues la frenaré Y como veis El ángulo Nos da perfecto Para que no puedan romper Ese gadget De ninguna forma Como veis Yo por más Que intento buscar No puedo romperlo Si yo lo coloco Más cerca de la puerta Pues cualquier enemigo Podría como veis Aquí ya Romperlo Vale Ahí si le pego un tiro Lo rompo Porque estoy viendo Justo la lucecilla Entonces hay que intentar Siempre esconder Sus dispositivos En cuanto al rol De Jager La verdad Es que es polivalente Es un personaje Que puede jugar Tanto ancla Si quiere ayudar El equipo Como rober Así que podéis jugarlo Como vosotros Os sintáis más cómodos Recordad que tiene alambres Que colocaremos siempre De cara al objetivo Para ayudar A los compañeros Que estén jugando Anclas O para ayudarte a ti mismo Ya que también puedes jugar Ancla Pero bueno Lo dicho Jager no es un personaje Que tenga un rol definido Puede tanto rugumear Como jugar ancla Ya que su arma Es muy buena Y le permite hacer Ambas posiciones Otro punto Que quiero resaltar Es cuanto necesario Es Jager En los distintos objetivos Ya vimos que Sledge y Smoke Son bastante necesarios Pero Jager Yo creo que es un personaje Obligatorio Si no es Jager Es Wamai Que bueno Ya haremos una guía de él Que básicamente Es como su hermano gemelo Porque hace prácticamente Lo mismo Entonces Jager Es un personaje Que yo creo que Tiene que estar En todas las defensas Ya que En el 100% De los casos En todos los ataques Los atacantes Van a llevar Algún tipo de granada Algún tipo de flash O algún tipo De dispositivo Que el Jager Va a poder frenar Así que siempre Siempre Hay que intentar Que Jager Este en los equipos Así que bueno Es un personaje Que si lo queréis Minear Desde luego Que es De los mejores picks Y de los mejores mains Que podéis conseguir En cuanto a mi recomendación Si lo queréis jugar Ya seáis novatos Jugadores intermedios Jugadores avanzados Obviamente avanzados Los recomiendo siempre En intermedio Creo que es un personaje Que hay que empezar a piquear De habitual Y si sois novatos Si que es verdad Que quizás no sea La gente que más recomiende Ya que como veis Su retroceso Es bastante elevado Yo aquí estoy disparando Sin controlar el recoil Y como veis Se va mucho Entonces para alguien Que está empezando a jugar Si que es verdad Que igual es un personaje Que su gadget Es muy sencillito Pero su arma Es un poco más difícil De manejar Entonces yo me adaptaría Un poquito a otros agentes Y una vez que me haya adaptado A ellos Pues podemos coger a Jägger Para intentar Pues aprender a manejar Sus recoil Como acabáis de ver Y pues bueno Para tener ya os digo Uno de los agentes Más fuertes De toda la defensa Como añadido Recordad que sus gadgets Se pueden romper De un solo disparo Que no lo he enseñado Como podéis ver Yo con un tiro Puedo romper su gadget Y también se pueden romper De culatazos Se podrían romper Con granadas Si estos están apagados Si lo han desactivado Lo pueden romper Con una granada O con un fuze Y también lo puede romper Por ejemplo El drone de Twitch Es decir Cualquier cosita que haga daño Puede romper Estos dispositivos Son muy frágiles Así que Tened mucho cuidado Donde los escondéis Porque ya os digo Que no pueden Bueno Los enemigos Alcanzarlo de ninguna forma Si lo que queréis Es conservarlos El mayor tiempo posible Y hasta aquí Más o menos la guía Simplemente mencionar Que hace muy buena sinergia Con los anclas En general Ya sabéis que hay algunos agentes Que hacen sinergias Unos con otros En el caso de Jagger Hace directamente sinergia Con cualquier ancla Ya que podremos ayudar Ya sea por ejemplo Mira Si queremos pues ponerle Sus Jaggers Imagínense que hay una mira Pues nosotros le ponemos Los Jaggers detrás Para que no puedan Matarla de una granada Con Smoke Si está jugando Detrás de un escudo Bueno Con maestro Con cualquier personaje Que sea ancla Así como por ejemplo Bandit Si está intentando quemar O caer Es decir Es que vale prácticamente Con cualquier personaje Que esté jugando Dentro de punto Y como consejito avanzado Os daré el siguiente Para los que ya seáis Ya más pros Desde el último Cambio con Jagger Recordad que Jagger Puede quemar Por así decirlo ¿Cómo que quemar? Pues por ejemplo Imaginad que Bueno este no es el mejor ejemplo Del mundo Pero imaginad Que esta pared La está electrificando Bandit Bueno aquella de ahí Da igual Pero bueno Imaginad que esta pared La está electrificando Bandit Que bueno no es el caso Porque esta no se puede electrificar Y los enemigos Empiezan a tirar granadas Para que Bandit se muera Imaginad que caen por aquí Piñas Para matar a Bandit ¿Qué es lo que haríamos nosotros Para ayudar a este Bandit? Nos quedaríamos al lado De nuestros Jaggers En cuanto tienen la primera granada Este Jagger de aquí Se va a apagar En cuanto se apague Y esté encargando la segunda Nosotros vamos a recogerlo Y vamos a volverlo A colocar Al igual que hacemos Con Thunderbird Y como veis En el momento que lo vuelva a colocar Se vuelve a activar ¿Está desactivado o no? Así que en lo que Tira la primera granada Y esta se desactiva Nosotros vamos a estar Reseteando Tirarán otra granada Se desactivará este Y si volvemos a colocar Todo este tipo de truquitos Todo este tipo de guías Las podéis ver en mi canal De Twitch De forma Bueno De forma directa Porque ahí siempre estoy usando Este tipo de trucos Espero que os haya gustado Mucho esta pequeña guía Y como siempre En comentarios Dejadme El siguiente agente Que queréis que haga Espero que disfrutéis Mucho de la guía Y que os volváis Unos Main Jaggers Nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao